En que hasta este momento pudiéramos señalar que hemos avanzado más, porque repito, en todo hemos venido trabajando. Y los ministros que nos van a suceder a nosotros darán información de temas en los cuales que competen ahí en sus funciones estatales y de los resultados que han venido alcanzando en eso. Pero yo voy a referirme a algunos elementos, pues es una cuestión de aprovechar el tiempo, que siempre es finito, ¿no? Y no alcanza para todo lo que uno quiere transmitir, pero aprovechar el tiempo en algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales. Bueno, se ha trabajado, como dije, en todas las áreas de resultados claves. Hay medidas ya implementadas en las actividades de transporte, las explicará el ministro, el turismo, las telecomunicaciones y otras áreas que los ministros, como dije, abordarán próximamente. Y algo que es muy importante, la estrategia no es un listado de tareas. O sea, nosotros con eso estamos claros, no es la tarea de la 1 a la 10, si ya hemos hecho 7, estamos a 30%, y nos faltan 3, falta el 30%, cuánto está implementado, cuánto no. La estrategia es un conjunto de transformaciones profundas en la economía y como hemos planteado e indicó también nuestro presidente, el primer ministro, es una estrategia innovadora. O sea, que busca la implementación de un conjunto de elementos aprobados, pero a través de la innovación, viendo cómo en las condiciones actuales nosotros podemos implementarlo de forma tal que vayamos siempre hacia adelante. No haya retrocesos ni paralizaciones en su implementación. Y eso es que estudiar bien los escenarios, hay que buscar bien los mecanismos. Por lo tanto, no se trata de tareas más simples, sino que hay un conjunto de transformaciones que son profundas y por lo tanto llevan también su diseño en su implementación. No hay un conjunto de transformaciones que son profundas.